¿Aribble? Señor Muki, ¿nos podría decir, por favor, qué es lo que significa? ¡Aribble! Ya. Bueno, está claro, ¿no? Estamos enfrente de un farsante. ¿Tú viste, Miki? ¿Tú viste cómo se cayó ese cuadro, Alex? Mira, yo sé, yo sé, y me puede asustar un rato, pero mi racionalidad puede más y efectivamente tenemos enfrente a un farsante. ¿Está clarísimo o no? Esta casa le pertenece a A, R, I, B, L, E. ¿Quién es Ariblé? Sí, ¿Quién es Ariblé? Ariblé es... 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 ¿Qué pasó? Usted acaba de escribir eso en la pared. ¿Yo escribí eso? Sí, Ariblé. No, no me acuerdo. Ya, vengo, está clarísimo. Miren, acepto que por momentos me la creí, pero es evidente que es un farsante. ¡Yo no soy un farsante! Y ya la sesión terminó. Mis honorarios. Espera, espera, un momento. Primero tiene que explicarnos qué cosa significa eso. Ay, pero qué olor tan raro. ¿Sí? ¿Qué es esto? Sí, y parece que viene de adentro, ¿no? Sí, qué extraño, ¿qué será? No sé, o tu mamá se estará horneando. ¿Qué dices? Ya les dije, no me acuerdo. Señor Muki, ¿pero no podría entrar en trance otra vez? Sí, por favor, concéntrese otra vez. Hay fuerzas muy poderosas que me lo impiden. ¿Fuerzas muy poderosas? ¿Pero qué significa esto? Ay, Estela, ¿qué tal les habrá ido los chicos con la sesión espiritual? ¿Y ahora han terminado? ¿Y si vamos a ver? ¡Qué miedo! No, 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 no. A ver, espera, espera. Te vuelvo a preguntar. ¿Vamos a ver? Ya, vamos. Espera, espera, espera. ¿Tú crees que hayan tenido algún contacto con el alma de su abuelo? Ay, no sería cuestión de averiguarlo, pero vamos ya, vamos, vamos. Sí, 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 sí. ¿A dónde creen que van, señoritas? Ah, es que queremos salir a tomar un poco de aire porque ya llegó la primavera. Mira, mira, ahí tenemos un poco de calor, queremos salir. A su cuarto. Abuelita, pero por favor, queremos tomar un poco de aire. Sí, pero no necesitan nada. Sí, sí, y mucho, y mucho. Eso lo soluciono inmediatamente. Este se llama Julio y este se llama Beto. Espero que estos abanicos les quiten el calor. Gracias, abuelita. ¿Pero qué es esto, brujería? ¿Qué quieren? ¿Hacerle un amarre a mis hijas y yo me de grasa? ¡Cabrón! 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 ¡Hasta tiene un chamán gordo acá! ¡Más respeto, pichón! ¿Y cómo sabe que yo soy pichón? El moqui todo lo sabe. Solamente estamos haciendo una pequeña sesión espiritista. ¿En mi propia casa? Mamá, todo tiene una explicación. ¿Ah, sí? Quiero escucharla. ¡Ayúdenos! Ay, 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 ay. Yo he sido solamente un mero observador. Los idiotas de tus hijos menores han convocado a un farsante de chamán para comunicarse con espíritus del más allá. ¡Qué nervioso! ¿Farsante? Ten cuidado con lo que hablas porque te puedo decir hasta de los que te vas a morir. No, no, no. No hagas enfurecer al moqui porque sabe lo que es capaz de... Retiro lo de farsante, pero solo eso. Bueno, señor moqui puede retirarse, por favor. Eh, mamá, un ratito. ¿No se puede quedar un momentito más, señor moqui? Sí, antes que tú llegues estaba a punto de... Ya, 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 chico, córtela. Ya escucharon a su mamá. Ya, 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 para afuera, para afuera. Pero antes, dígame, ¿cómo sabe mi nombre? El moqui ya dijo lo que tenía que decir. Sí, me paso a retirar. Que tengan muy buenas noches. Ahora sí me pueden explicar. Disculpe. ¿Mis honorarios? Venga conmigo, señor. ¿Qué tal estuvo la cena, pichón? La cena. ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo sabe eso? Tengo un extraño presentimiento. Alguien va a morir. Es por el cuadro, ¿verdad? Mamá, el abuelo quiere comunicarse con nosotros. Y no sabe cómo hacerlo. Y el señor moqui solamente quiere intentar ayudar. Tus hijos están viendo muchas películas de terror, mi mamá. Tus hijos suenan a manada, pichón. Se fue el señor moqui. Y nos dejó todo su humo. A ver, a ver, prosigo, ¿ya? La idea de esta sesión espiritista tan divertida que han visto fue de Julio y de Beto. Mi co-deficiente intelectual y mi nivel cultural me impiden creer en semejantes estupideces. Sin embargo, no hiciste nada para impedirlo. Madre, ¿y perderme la diversión? Mamá, los cuadros no se caen solos. No puedo creer que estén asustados porque se cayó un juáparo. ¡Bú! Alex, tú también lo viste y también te asustaste. No seas mentiroso. A ver, a ver, a ver. No voy a mentir. Sí, me asusté un poco, pero porque era parte de la historia colectiva. Uno se da a veces esas cosas. Es normal. Aquí lo único extraño es que tengo tres hijos grandotes que están asustados por tonterías. Vergüenza debería darles. Tremendos manganzones con miedo. Ay, pichón, ¿no los viste esos animales ayer? Llorando de miedo, atemorizados. De lo más gracioso que viste en mi vida. ¡Diabra suya! Te hacía la piche ayer con miedo. Sí, perdón, perdón. ¿Qué más? Estoy diciendo que me dejé llevar por la historia colectiva para que no se sientan mal, además, ellos. Juan, Tito, mi manito. Estaba saliendo, pero... Hoy fui la reina de la noche. Sin motivo. Te... ¿Se puede saber qué significa esto? Espero que sea la última vez que hacen una tontería como esta. Sí, mamá. Tremendos grandotes y creyendo en espiritismo. Sí, mamá. Les he dado la educación suficiente como para que no caigan en las garras de estafadores como ese. Sí, mamá. Por favor, ¿ah? No. Mamá, el señor Mookie no es ningún charlatán. Entró en trance. Y escribió eso en la pared. Quiero esa pared bien limpia para mañana. Mamá, ¿no te ensigua un poco de curiosidad por saber qué puede decir? Por favor, Julio, basta con esto. Y abra las ventanas y ventilen porque esta casa apesta de incienso. Sí, sí, sí. Limpia toda esa cochinada. Ya limpia, pues, muchacho. Tranquilo, pichurro. Y entró en trance. Deja eso, deja eso. Deja eso, respeta. Y escribió cosas en la pared. Sí, por favor, los quiero ver cuando sus enamoradas se enteren de lo cobarde que son. ¿Cobarde yo? Por favor, pita. Pita, pita. Bien valiente. Ha gritado como una nena, tú también. Parible. No significa nada eso. ¿Qué pasa? Ale, ya, déjame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ale, ya, ya, basta. Sesiones espiritistas. ¿Pero qué les pasa a mis hijos? Bueno, todo por ese cuadro.